El año 2017 ha estado matizado por numerosos enfrentamientos basados en posiciones contrarias en lo que concierne al Partido de la Liberación Dominicana, PLD, y el Partido Revolucionario Moderno, PRM. Dirigentes del PRM al ser cuestionados sobre los retos y desafíos de esta organización política de caras a las próximas elecciones manifestaron lo siguiente. No hay ningún tipo de temor de división porque ya esas son escenas que se han vivido en el pasado. Ellos fueron a una contienda electoral, inmediatamente se declaró un ganador, la otra parte se sumó y hasta llegó un candidato vicepresidencial que fue una dama, la hija del expresidente Hipólito Mañá, como vicepresidente y se selló esa unidad. Ahora no hay posibilidad de división porque la base del partido entiende que como partido tenemos que buscar un papel del cambio en la República Dominicana. El cambio que se necesitaría desde ahora, pero vamos a tener que esperar el 20 para ganar las elecciones. Entonces en esas elecciones del 18 de febrero del año 2018, se va a elegir esa nueva directiva. Van a ser confirmados algunos dirigentes también en sus cargos que van a competir. Y ahí va a comenzar el trabajo del triunfo, el trabajo de la unidad del partido, el trabajo de dar preparaciones por escuelas, escuelas políticas, escuelas electorales, todo tipo de acción que modernice un partido, haya informática también, para prepararnos para triunfar en el 20. En tanto que el diputado Olmedo Cava resaltó los logros obtenidos por el partido y un crecimiento ascendente en este último año. Bueno, realmente 2017 ha sido un año muy positivo, muy frutífero para nuestro partido revolucionario moderno. Recordemos que después de las elecciones del 2016, el PRM comenzó a hacer un trabajo a nivel interno en lo que es la consolidación de su liderazgo. Una primera etapa, nosotros comenzamos a lo que son la definición de las estructuras de nuestro partido, las estructuras zonales, las estructuras de los distritos municipales, los municipios del país, las diferentes provincias, un programa que se denominó PRECOP, después de, incluso ahí se evaluó, por ejemplo, alguna gente por una u otra razón en el proceso electoral pasado se alejó del partido, bueno, pues esas personas fueron sustituidas por otras, porque realmente en el 2016 se incorporaron miles de dirigentes comunitarios, dirigentes jóvenes que aportaron realmente al proceso electoral del 2016 y entonces nosotros teníamos que tomarlo en cuenta para esa conformación de ese liderazgo, con la dirección del partido, con la diferencia entre todos. En el TN, Giovanni Paulino.